La Academia de Ciencias Cinematográficas de la Argentina decidió cuál va a ser la película argentina que nos va a estar representando en la próxima entrega de los Oscars. La película es Los Delincuentes, del director Rodrigo Moreno, que tuvo su estreno mundial en la última edición del Festival de Cannes. No se estrenó en cines de Argentina, la fecha de estreno será este 26 de octubre. Va a haber que esperar unas semanas. Fue la más votada compitiendo contra la película Puan, que estrena este mismo jueves y que llegaba además con el premio a Mejor Guión y Mejor Actor para Marcelo Zubiotto. Y la otra que competía es El Rapto, otra película que no estrenó todavía en Argentina, que va a estrenar el último jueves de octubre también, igual que Los Delincuentes, y que está dirigida por Daniela Goyi. ¿Cuáles son los pasos ahora a seguir? Bueno, todos los países que tienen cinematografía mandan su película representante a la Academia de Ciencias de Hollywood, y el 21 de diciembre la Academia dará a conocer cuáles son las 15 finalistas, número que luego se tiene que reducir a 5 nominados, y para los 5 nominados va a haber que esperar hasta el 23 de enero del 2024. Falta un montón los Oscars recién en marzo. La película, según las palabras del propio director, es una película que habla de la libertad, y la libertad como una necesidad existencial, que si no somos libres, la existencia no vale la pena, no tiene sentido. Y además también de cómo administramos y qué hacemos con el uso de nuestro tiempo. Los Delincuentes, entonces, será la película que nos va a estar representando. ¿Quedará nominada? No sabemos. Para eso va a haber que esperar hasta diciembre.